a analizar las consecuencias que sigue teniendo esa victoria de Donald Trump sobre el mercado de renta variable y nos acompaña en los próximos minutos nuestro siguiente invitado es Ernesto Rebello, analista de mercados. Ernesto, bienvenido. Hola, muy buenas tardes Alma, gracias por la invitación. Ernesto, quiero hablar contigo acerca de un índice. Se ha hablado mucho del Nasdaq, del S&P 500, de ese S&P 500 y ese Dow Jones que consiguió en el viernes renovar máximos históricos. Hoy están experimentando caídas, pero realmente el índice que más se ha revalorizado tras la victoria de Donald Trump ha sido uno que venía más de abajo y es el Russell 2000, ese índice de compañías de pequeña y mediana capitalización. Así que te quiero preguntar por ese comportamiento y por la evolución que le espera este sector con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Así es, las small caps, como le suelen llamar al índice Russell 2000, aunque de pequeña no tienen nada porque la capitalización de estas empresas es bastante elevada, pero claro, mucho más pequeña que las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo. Pero sí, están regresando por la puerta grande en 2024 con una rentabilidad. Escucha esto, es impresionante. En los últimos 12 meses supera el 40% y en lo que va de año cerca del 20%. Así que podríamos considerar que es la mejor apuesta y que ha estado fuera del radar de muchos inversores de alguna forma poco informados sobre esto, ¿no? Porque este comeback, como dices tú, también se viene cocinando desde los mínimos registrados en octubre del 2023, momento a partir del cual se revierte la tendencia bajista que se venía observando. Entonces, ahí vemos como los inversores antifrágiles y astutos se están posicionando en este tipo de valores porque de media el PER de las large caps se ubica en torno al 22, mientras que las small caps tienen un PER medio en torno al 15. Por tanto, se trata del diferencial o sería el mayor diferencial de valoración desde 1999 y esto representa una gran oportunidad. Entonces, yo veo como ciertos inversores están observando o vienen observando ya desde hace meses un sobrecalentamiento del mercado, un mercado sobrevalorado en muchos de los valores tecnológicos y están rotando capital hacia estos terrenos más verdes y con mayor potencial de rentabilidad de cara al nuevo gobierno de Trump. Y yo creo que frente a esa nueva realidad, hay que recordar que estas empresas creo que se van a beneficiar de tres o cuatro factores principales, aunque también te voy a nombrar luego otros factores que también podrían afectar a su retroceso. Pero vamos a hablar de las cosas buenas primero. Está los recortes de tipos de interés de la FED. Estas empresas dependen mucho del capital que sea barato, entonces los recortes de tipos las va a beneficiar. Los recortes, los posibles recortes de impuestos de las políticas MAGA de este nuevo gobierno Donald Trump 2.0. Luego tenemos, si se aplican aranceles a las importaciones, esto podría favorecer a parte de estas empresas que se dedican a vender sus productos dentro, bueno, productos y servicios dentro del mercado nacional estadounidense. Y luego vemos a un precio de la energía, el petróleo y una cierta cesta de commodities relativamente controlados que puede favorecer a todos sus costes de producción. Entonces, bueno, aquí yo lo que veo es que debemos también preguntarnos si este repunte podría durar. Si vemos un poco el pasado de cómo fue el inicio del gobierno de Donald Trump en 2016, cuando ganó las elecciones, cuando se anunció esa victoria, es cierto, los valores small caps subieron en el corto plazo en torno a un 20% y luego siguieron subiendo hasta alcanzar una rentabilidad acumulada en torno al 50% desde noviembre de 2016 hasta el pico de septiembre del 2018. Y a partir de allí, bueno, tuvieron un estancamiento y luego un retroceso. Así que yo creo que al igual, creo que el día de hoy, al igual que lo que sucedió en 2016, podremos prever un nuevo impulso de corto plazo, como sucedió en el pasado. Sin embargo, las malas noticias, porque todo esto tiene un lado A y un lado B, es que esa situación del 2016, la economía de ese momento era muy diferente a la economía de ahora. Por ejemplo, en el 2016, las ofertas de empleo aumentaban, las señales de la economía estadounidense mostraban una situación bastante fuerte, pero en la actualidad vemos una situación totalmente contraria. Yo creo que las small caps se enfrentan a grandes riesgos, como puede ser un mercado laboral que no ha dejado de disminuir, familias que ya no tienen ahorros para consumir, deudas de tarjetas de crédito y de consumo personal por las nubes, las hipotecas a 30 años también rompen récords, y vemos que el crédito a las pymes se está restringiendo un poco en la banca. Así que, a ver, hay que estar atentos de estos temas. Yo lo considero que en el corto plazo me parece una excelente oportunidad, digamos, para los próximos 12 meses, pero en el medio y largo plazo aún no me queda claro, porque, atento con este dato, Alma, más del 40% de las empresas que componen ese índice son consideradas empresas zombies. Eso quiere decir que los ingresos son negativos año tras año. Así que, a ver, cuidado. Como lo repito, en el corto plazo lo veo una gran oportunidad. En el medio y largo plazo, no me queda aún claro, hasta tanto no se han disipado esos nubarrones sobre una posible recesión en Estados Unidos. Oportunidades de corto y medio plazo. Foco con mucho cuidado en el largo plazo, Ernesto Rebello, analista de mercados. Un placer. Gracias por hablar con nosotros de esas small and mid caps. Hasta luego. Feliz tarde.